La matata de aquí va a mirar luz La un cometa a inspirar La unación y luz de allá Y esto la que ha venado Se provee con que esta mirar luz Con la osada y con la oscuridad Con la regla de caí luz La unación y luz de la bolivar Fuimos disfrutando de un vela Paloma y la boca a mi dispar Paloma blanco por Miami Tu caridad y día iba a mensaje y paz A llegar ahora para los bravas Luz tan positivo La maruz y va a cazar La maruz y va a cazar La maruz y va a cazar Ay, te quente, te quente, te quente pa' mi vida La maruz y va a cazar 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 Y va a cazar que hay aquí con solte y brilla, energía positiva de brota. Papá, papá, comí, el 1-4-3-4, país es de Ardiche. Que la abritura, la luz, me acompañamos, ahue, comenta, trae, comenta, andaba a mi abajo. Ahueco al solta, en cállate, en garzauta. Aquete, potete, en cállate, grandita, tente, carnafranta, tente, te confundes. Suatuita vida, esa boca era guata, la ira, un cielo te ilumina. Saquita el corazón, saquita el ambiente, saquita el cultura, siempre no se viva, marchena, chanchamaría, pala un blanco, cancetel, pala el manda, a ver, tambleas la botín, tambleas la botín, sientalas la botín, sientalas la botín, siente el último. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!